Shabbat Shalom Este es Rafael Estamos a una Casi dos horas de empezar el Shabbat Shabbat Shalom Vamos a hablar un poco de la para allá esta semana Así no Pero Primero Vamos a Contar unas cosas que nos pasaron Para unirlo con la para allá de esta semana Acabamos de llegar de Israel Llegamos 50 minutos antes de que empezara Yom Kippur Llegué a mi casa Vamos a unir el título del video Que Hashem lo controla todo Con lo que me pasó a mi En mi viaje a Uman A Israel Vamos a empezar En Uman Baruch Hashem Todo fue bien Cuando De camino para Israel Todo fue bien Cuando llegué a Israel Llegué Me quedé en un sitio bien bonito El otro día me fui para Muchas tumbas de muchos adekín Fui a Cefat Fui a Merón Fui a Tiberia Y Todo iba bien Pero Cuando Quería quedarme en Jerusalén Y Cuando llegué a Unas personas me habían dicho Te puedes quedar en mi casa Tenían como tres invitaciones Para quedarme en Jerusalén En casa de alguien Y Baruch Hashem De camino de Cefat Para Jerusalén Mi amigo Alquilamos un carro Íbamos de camino para Jerusalén Y Yo me quedé dormido Cuando Me levanto del ruido De las patrullas De la policía israelí Gritándole al amigo mío Y yo me levanto ¿Qué pasó? Y le digo Me dice Que la policía nos paró Porque estábamos a dos minutos De entrar Ya en área palestina No se llama palestina israelí Pero en área de los árabes La policía nos cortó Nos sacó de ahí Baruch Hashem Ahí empezaron Las Los problemas No Las pruebas Cuando no se vaya a acercar A un sitio de santidad O que uno quiera hacer cosas santas Queremos pasar Shabbat en Jerusalén Queremos ir al cotel Donde estaba el templo Tenemos tanta ansia De llegar aquí Y Cuando uno va a hacer cosas santas Siempre Va a haber pruebas Si tú no tienes Esto en mente De cuando tú vas a hacer cosas santas Vas a tener pruebas O cosas que tienen que ver Con Hashem Vas a tener pruebas Si tú no tienes esto en la mente No vas a pasar ninguna prueba Te vas A quitar En el camino Eso lo vamos a unir Con la paracha de esta semana Seguimos con la historia Llegamos a Jerusalén Las personas que me dieron Que me iba a quedar en su casa Se desaparecieron Es Hashem A mí me vamos a explicar Por qué es Hashem Pues en el carro que alquilamos Me ha costado dormir Estacionar el carro En una calle en Jerusalén Me ha costado dormir Dos mil cuatro o cinco horas Y dije Bueno Ya la persona No van a aparecer Como las tres o cuatro de la mañana Llamé a mi amigo Le dije Vámonos Me fui por un hotel Baruján Todo fue bien Me levanté temprano Nos fuimos para el hotel Después todo se absurrió bien Estuvimos en Jerusalén Pasamos el Shabbat en Jerusalén Por la mañana Nos levantamos El Shabbat Nos vamos a hacer Shajarit Nos levantamos tarde Me levanté tarde Me levanté como las nueve y media O diez Para mí eso es tarde Me acostumo a levantarme Como las cinco de la mañana Pero me levanté tarde En las nueve y media Estaba bien cansado del viaje Esos viajes de este humán Uno duerme bien en un humán Entonces llegamos Me levanto Y digo Me quedo durmiendo Me levanto No, es Shabbat Estoy en Jerusalén Me voy a levantar Voy a ir para la sinagoga Me levanto Salgo del hotel Y digo ¿Para qué se irán ahora? Voy a orar Tantas sinagogas de Israel Especialmente de Jerusalén Que di Y la esta La primera que vi de frente Cuando entro a la sinagoga Empecé a hacer mi rezo Y cuando miro para el frente Estaba El Rishon Lep Sion Aunque no saben Lo que es el Rishon Lep Sion Jefes de Rabinos De Israel So Baruj Hashem Si me hubiese levantado temprano Quizás No hubiese Hecho los rezos Al lado de él Y hubiese escogido Otra sinagoga Pero me levanté tarde Y pude Estuve el mérito De orar al lado de él Y verlo Y ver todo Y estar al lado de él En Shabbat Baruj Hashem So terminamos el Shabbat Me encontré un amigo Que no había hace tres años Fuimos al hotel Hicimos Selijot Acosté a las tres de la mañana Me levanté bien temprano Voy a comprar regalos Para mi familia Para las nenas aquí Y Ahora Comienzan las tribulaciones A veces pensamos Que cuando estamos En un nivel muy alto Elevado O hacemos cosas santas Ya O ya pasamos pruebas O ya logramos ciertas metas Nos creemos Que ya todo Está color de rosa Y no va a venir Más pruebas La vida es De pruebas Y tú tienes esto en mente Que la vida es de pruebas Y que todo lo controla Hashem Y que para cosas Cada cosa de santidad Antes y después Va a haber obstáculos Vas a poder pasar Las pruebas Si tú no tienes en mente esto Ni antes ni después Vas a poder pasar las pruebas Terminamos Me fui para el aeropuerto A Tel Aviv A las once de la noche Se fue el vuelo Y llegamos a Turquía En Turquía nos dicen No nos hacemos responsables Del equipaje de ustedes Cuando lleguen a Ucrania Estaba haciendo con un amigo Un cojan Y un cojan Amigo mío Que fuimos para allá Hasta aquí donde vivimos Cuando lleguen a Ucrania Tienen que salir Del aeropuerto Y buscar las maletas afuera Tenemos que salir del chequeo Esos tiempos perdidos Puede ser que pierdan el vuelo Ok Vamos con Emuná Llegamos a Ucrania Buscamos las maletas Y perdimos el vuelo Lunes Y Yom Kippur empieza El martes por la tarde Nos quedamos estancados En Ucrania Y nos dicen El próximo vuelo sale En 18 horas Y va a Qatar Un país árabe Y de Qatar Tienen que comer un vuelo De 16 horas Para llegar A su destino Tenemos dos opciones Con los que van a Ucrania Cuando nos tiramos con Emuná No, no, no Y nos quedamos en Ucrania Pasamos Yom Kippur en Ucrania Llevaba mucho tiempo Separada de mi familia Y dije No Nos vamos a tirar para Para Mi amigo Mi esposa Mi silla Mi papá y mi mamá Estaban en mi casa Mi amigo tenía los hijos La familia completa Estaba en su casa Dijo Vamos a tirarnos para Estados Unidos Donde vivimos Especialmente en Texas Vivimos en Texas Nos tiramos Cogemos 5 vuelos Esperamos 18 horas En Ucrania 5 horas de Ucrania En vuelo Para Qatar En Qatar esperamos 2 horas Y cogimos 16 horas De vuelo Para llegar A Houston Teniendo fe en Hashem De que Pudiéramos pasar Yom Kippur en Texas Y no Quedarnos estancados Un país árabe Y pasar Yom Kippur En Qatar Baruj Hashem Llegamos Como dije 40 minutos antes De Yom Kippur Llegué a casa Pasamos hambre ¿Por qué? Porque donde estaban En Ucrania No había comida Kosher En Qatar No había comida En el vuelo No había comida Kosher Pasamos más de 40 horas sin comer Solamente Era bebida Agua O soda O refresco Eso es lo que bebíamos No había comida Baruj Hashem Llegamos Pasamos Yom Kippur Estamos aquí ya Con mi familia Ahora viene Sukkot Una fiesta De alegría Compartí con ustedes Este hermoso Etrok Baruj Hashem Otra cosa que me pasó Con el Etrok De Jerusalén No me dejaron Llevármelo para acá Por el control De aduana So tuve que comprar Un Etrok Acá Y como vamos a ver Como todas esas Tribulaciones Para ir Para estar en Jerusalén Para virar para atrás Después llegar a un sitio Tan alto elevado Que vemos que las cosas Van bien Y después Sentimos que Wow Pero después que estaba En Jerusalén Tuve que estar ahí En medio de la nada Sin comer Pasando hambre Como Hashem lo controla todo Y todo lo que pasa En tu vida Son rectificaciones Que nos van a ayudar Estamos elevando Chispas de santidad Especialmente Nuestros sabios dicen Cuando uno está de vieja Debe decir las bendiciones Correctamente Cuando uno dice La bendición Eleva chispas De santidad Almas que están Atrapadas Y salen De ese De ese exilio Y llegan a su lugar Que tienen que llegar Eso vamos a ver Como todo lo controla Hashem Después de esa historia De un poquito De lo que me conté Ahí un poquito De lo que me pasó En Israel Con una parte De la parasha Dice la parasha De la semana Especialmente Deuteronomio de Barín Capítulo 32 Versículo 39 Dice Dice Hashem Hashem le dice a nosotros Miren ahora Que yo Hashem está diciendo Yo Yo soy Él Y no hay Dios Conmigo Yo mato Yo doy la vida Yo aplasté Y yo lo curaré Y no hay quien Libre De mi mano Que nos está diciendo Hashem Aquí Que todo lo controla Hashem Yo Dice Hashem No hay nadie No hay nadie Conmigo No hay nadie Con Hashem Yo solo No hay Deidades No hay otra cosa Al lado de él No hay otro ser No hay nada Yo solo Dice Hashem Él da la vida Dice yo mato Yo doy la vida Yo aplasto Yo curaré Y no hay quien Libre de mi mano Todo Es Hashem Si tú tienes esto Bien claro Que todo es Hashem Tanto las subidas Como las bajadas Y que Hashem Controla tu vida No hay razón Por la cual Tú estés En sufrimiento Si creemos esto En convicción Porque una cosa Es decirlo por la boca Y una cosa Es ponerlo en práctica En el momento De la prueba Vamos a tener paz Y vamos a tener alegría En nuestras vidas Hashem No está diciendo Yo soy Yo solo No hay nada Fuera de él No hay nadie No hay nada Que te atribule No hay ninguna necesidad Que no sea fuera de él Todo Es de él Todos los problemas Que me pasan a mí Todos los problemas Que me pasaron Todas las bendiciones Y todo lo que pude hacer En Israel Y todo lo que me pasó Después de salir de Israel Antes de llegar a Israel Y todo lo que me ha pasado Esta semana Hasta que llegue de Israel Él es todo No hay otro Fuera de él Todo lo que te pasa a ti Todo lo que pasa en tu vida Todo Es Hashem Si tú tienes esto Bien claro No hay razón Por la cual Tenga sufrimiento En la vida Pero Poner esto en práctica Es un nivel elevado muy alto Tenemos que cobrarles a Hashem Para poder ver su mano Para poder ver Qué mensaje Él tiene para nosotros En cada cosa Que nos pasa Y qué tenemos Que aprender So Un mensaje corto Me voy a entrar muy profundo A la parashah No tuve tiempo De prepararme Fue una semana De loco Probarú Hashem Salimos de Yom Kippur Todo bien Como dije 30-40 minutos Antes de llegar Yom Kippur Llegué a mi casa Todo bien Mis hijas Están bien contentas Que llegué Y tu collar ¿Dónde estás? También En un segundo Ah, te lo voy a poner Que ya me pidió Un collar específico So Barú Hashem So Si tenemos esto en mente Nuestra vida va a ir Un poquito más tranquila Vamos a tener paz Y A veces Están enviándole un grupo Que es de Whatsapp Oye un mensaje Oh Ya quiero enseñar El collar De su nombre ¿Cómo tú te llamas? Esther Sarah Esther Mira que bonito So A veces queremos Wow Me preguntan ¿Cómo menciono estos nombres de ángeles? O que sefirot Que meditación uso Para traer abundancia Hesha en mi vida Y nos complicamos Tienen dos formas De traer abundancia En tu vida Preocupándote Para todos los canales De abundancia Teniendo confianza En Hashem Si mi amor Teniendo confianza En Hashem Todos los canales De abundancia Se abren Quejándote No resuelven nada Eso yo lo he probado Durante toda mi vida Mientras más me quejo Perdón el problema Mientras más tranquilo estoy Y no me quejo Más bendición Y si analizas bien tu vida Mientras más te quejas Menos bendición Y mientras más te quedas callado Y das gracias Y tratas de estar alegre Con la situación Más bendición Vas a ver En tu vida Azakubaruj Shabbat Shalom Por favor Compartan la página Denle like Escriban De donde nos están viendo Yo me quedo unos videos Por compartir En las redes sociales Tengo videos de Cefat De la sinagoga Donde oraba La Lizal Donde Rabí Joseph Karol Escribió El Bel Yosef Se inspiró Para Chuban Darudo Donde aparecían Los Ángeles Donde se aparecía El Yahu El cementerio De Cefat Tengo tantos videos Que tengo que subir Poco a poco En las redes sociales La tumba de Rabia Kiva La tumba de Ramjal De Rabí Meir Rabí Joseph Karol Del Rabí Mosheco Puerdoveros Tengo muchas Muchas cosas Que compartir Muchas historias De contar No hace falta La Tierra Santa Con la ayuda De Hashem Podemos hacer La Liyah Podemos mudarnos Para Israel Podemos todos Estar en la Tierra Santa Y cada uno Tener nuestra porción En la Tierra Santa Y que el Templo Esté reconstruido Y que llegue El verdadero y justo Mesías Y podamos estar Recibiendo esa luz De esa santidad Esa No hay forma De describir Lo que uno siente En Jerusalén Y en la Tierra Santa En la Tierra Todo es santo La Tierra Es como que algo Que te conecta Con la fuente de vida Que es Hashem So Azaco Barú Shabbat Shalom Todo lo bueno Bendiciones Y como Hashem Nos dice en la Parashah Esta semana Yo solo No hay nadie Fuera de él El solo No hay nada Nada de él Es el que da la vida El que da la muerte El cura Todo lo da Hashem Azaco Barú Por favor compartan El video Facebook Redes sociales Donde puedan Por favor Compártan Azaco Barú Y Shabbat Shalom Amén Subtitulado por Jnkoil